...y a veces sufrí, y aunque la lucha haya ganado, mi armadura no haya desgastado, vengo a ti... ...¿A quién has venido hoy? Al Señor Jesús, sediento, sediento de mí, desierto en un salón, sin fuerzas te quedaron... ...no tienes fuerzas, Él te va a dar las fuerzas, aquí, para que sigas tú... ...y a veces sufrí, aunque la lucha haya ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti... ...y a veces sufrí, aunque la lucha haya ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti... ...y a veces sufrí, aunque la lucha haya ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti...